Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Marcelo Jorquera desde la ciudad de Querétaro, de la Iglesia Conexión Vertical, y vamos a compartir el día de hoy un pasaje increíble, muy conocido, que da inicio a uno de los libros más fascinantes de la Palabra de Dios. El pasaje de hoy está en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 8, y dice así, leo en la nueva versión internacional. En el año tercero del reinado del rey Joasim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a asinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Bet-Sazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Asarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. En este pasaje conocido y de mucho ánimo y de mucha inspiración, sobre todo para jóvenes, suele a veces verse como una historieta, como un simple cuento donde a veces llegamos a un punto un poquito distorsionado. Esa historia distorsionada tiene que ver con que la conclusión final de un pasaje como este es haz las cosas bien y nada malo te va a suceder. La realidad es que este libro nos dice todo lo contrario. Y uno dice, bueno, pero se supone que Daniel hizo las cosas bien y no le pasó nada. Pero eso no fue la realidad de la mayoría de los judíos que estaban en Babilonia. Creo que este libro, en estos primeros versículos, nos plantea un gran problema. Los judíos habían sido exiliados a Babilonia. La consecuencia de su pecado los había trasladado a un país donde iban a perder su verdadera identidad. El reino del norte, más de 100 años antes, había sido destruido por el imperio asirio. Ahora, ellos estaban enfrentando la consecuencia de sus pecados. Sin embargo, Daniel, como empieza su libro, Dios en control. Les está, de alguna manera, cuidando y protegiendo en Babilonia. Esa era lo que decía el profeta Jeremías en aquel tiempo. Vayan a Babilonia. Y la gente no quería ir, pero Jeremías les decía, vayan a Babilonia. Dios ahí les va a cuidar. Dios ahí les va a proteger. Y un día van a retornar. Quizás Daniel escuchó las palabras de Jeremías antes de ir a Babilonia. Es probable, no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos que nos dice el texto es que Daniel enfrentó situaciones difíciles. Daniel, dice que le cambiaron su nombre. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y el nombre que le pusieron significa príncipe de Bel, que es el título que tenía el dios demoníaco de los babilonios, Marduk. Ahora, no solo le cambiaron el nombre. Dice que le tuvieron que enseñar la lengua, la literatura. Le cambiaron la ropa. Sabes, creo que en lo profundo, Daniel nos está planteando una cuestión que este libro trata de dilucidar. ¿Cómo vivir piadosamente en un mundo impío? Porque ese fue el gran desafío que enfrentó Daniel. ¿Cómo vivir con piedad en un mundo antiguo? Los del ministerio de Babel Project, cuando hablan un poco del exilio, plantean dos posibles respuestas a esta pregunta. Algunos creen que la forma de vivir con piedad es simplemente sometiéndote a donde estás, total, y no va a pasar nada. Estoy seguro que muchos judíos adoptaron las costumbres y las formas de los babilonios. Otros que, por ejemplo, fueron reacios al mensaje de Jeremías antes de irse a Babilonia. Pensaban que la forma de vivir con piedad en un mundo impío era ser rebelde y subversivo. Sin embargo, creo que estos primeros versículos de Daniel nos dan una llave maestra para entender el resto de este libro. Creo que Daniel lo que nos está invitando es a vivir con una especie de lealtad subversiva. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo ser santo? ¿Cómo vivir piadosamente en un mundo impío? Mira, déjame decirte que no todo salió bien para Daniel. Daniel, inclusive Isaías 39, versículo 7, sugiere la idea que los príncipes de Judá que fueron llevados a Babilonia fueron hechos eunucos. Así que pensar de que simplemente la historia de Daniel se trata de haz las cosas bien y nada malo te va a suceder, es distorsionar el texto bíblico. Creo que la gran lección de esta porción tiene que ver con cómo soy capaz de poner un límite. Era imposible. Tendrían que haber usado la fuerza para evitar ser hechos eunucos. Tendrían que haberse vuelto rebeldes para no aprender ni la lengua de los babilonios ni la literatura de ellos. Tendrían que haber armado una revolución para evitar cambiar el nombre. Pero cuando les dijeron de la comida, Daniel con mucha sabiduría y sagacidad vio la oportunidad de poner un límite. El punto no es tanto si la comida era, obviamente que era en contra de lo que decía la ley, pero también el hecho de cambiar sus nombres. Sin embargo, él aquí vio la oportunidad de cómo vivir piadosamente en un mundo impío. Y creo que esa es la gran lección para nosotros. Vivimos en un mundo no muy distinto al mundo en el que vivió Daniel. Y muchas veces somos tentados a parecernos tan al mundo que nos olvidamos de dónde somos ciudadanos. Y creo que cada oportunidad en la que vivimos, en vez de estar pensando en no quiero pecar, quizás tenemos que pensar cómo puedo aprovechar cada oportunidad para ser santo. Cómo puedo aprovechar cada oportunidad para mostrar que una vida diferente es posible. Cómo puedo aprovechar cada oportunidad para prosperar en Babilonia. Y así como lo hizo Daniel, hacerlo nosotros es nuestro tiempo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.